Música Bienvenidos a Salud a la Mesa una vez más Gracias por acompañarnos y permitirnos entrar en su hogar una vez más Y hoy prácticamente porque muchas personas me escriben, muchas personas me piden ayuda Con respecto a diabetes, cáncer, alta presión, colesterol Vamos a hablar no solamente de alimentos sino de suplementos La palabra suplemento viene de que suplementamos la alimentación Que no estamos llevando en una forma óptima Hoy vamos a visitar y nos vamos a gozar en uno de los lugares que más yo frecuento Cuando busco suplementación y ayudo a personas sin suplementación Esto se encuentra en uno, otro, los tesoros se puede decir De la ciudad de Cali Donde nosotros vamos a podernos gozar y ver Y ustedes van a poder venir y poder tener la oportunidad De tener sus productos en su hogar sin que le cuesten muy caros Pero de altísima calidad Una de las necesidades del pueblo es suplementarse Pero la mayor parte del tiempo la persona no sabe Por eso hoy al visitar Vita Natural Vamos a entender la razón de venir aquí Para que le puedan dar el gramaje, hacerle un examen Porque aquí mismo le pueden hacer un examen A ver sus necesidades No simplemente que una persona le diga Toma esto, toma lo otro Sin saber si sus necesidades son óptimas O sea, si necesita calcio o no lo necesita Por eso hoy nos encontramos aquí Con don Alex García Muy buenas tardes Gracias Y uno de los puntos más importantes de don Alex ¿De dónde eres? De aquí de Cali De aquí de Cali, ah, qué bueno Que a veces muchos somos de otra parte Sí, señor Y dice que los hombres somos de Marta, ¿no? Ajá Y por eso yo soy marciano Y uno de los puntos difíciles De las personas visitar las tiendas de productos naturales Es no simplemente que le vendan un producto Sino que la persona se instruya ¿Cuál es la razón de consumirlo? Y otra cosa que las personas tienen Es que creen que los productos naturales van a crear magia Y esto no es darle a las personas una esperanza Que no es real Una esperanza real Es aquella persona que cambia sus hábitos alimenticios Pero por ejemplo ¿Qué fue lo que te llevó a hacer este tipo de negocio? Pues la motivación fue El deseo de servir a las demás personas Hay muchos problemas de salud Que necesitamos solucionar Necesitamos apoyar a la gente Entonces nació como un deseo De poder servir a través de la salud Porque hay muchos problemas de salud actualmente Y esa fue la motivación principal Qué bien ¿Qué tipo de tratamientos tienen aquí? Aparte de esto, de los productos naturales Ok, eso Tenemos una gama amplia de productos naturales Americanos, importados Y nacionales, las mejores marcas Tenemos consulta médica Terapias alternativas a base de geo Geoterapia, colonterapia Tenemos terapia de espalda, de columna Y tenemos un nuevo servicio Que es terapia psicológica Para tratar la parte emocional Ah, qué fantástico Porque todo lo que Las personas no saben Que el intestino está unido al cerebro Y cuando tenemos una mala digestión Cuando tenemos un mal funcionamiento Que las personas no van al baño Las personas tienen que ir al baño Después de cada comida Pues deberían ir al baño Y usualmente las personas No están utilizando El servicio que su cuerpo tiene De excretar Ya sean vitaminas Que a veces botamos Porque tenemos diabetes Y aquí las personas Pueden no solamente comprar un producto Sino que se pueden instruir Muestramos algunos de los productos Que ustedes funcionan Por ejemplo, aquí tienes Levadura de cerveza Muchas personas piensan Que es simplemente Levadura de cerveza Y que les va a engordar Pero usualmente no ¿Me podrías decir un poquito sobre ello? Sí señor, con mucho gusto La levadura de cerveza Empezando que es un alimento Cuando fue desarrollado Por un médico Que encontró Descubrió las bondades De la levadura de cerveza Fue la Fue el descubrimiento nutricional Más grande De un siglo ¿Sí? Durante 100 años Fue el descubrimiento nutricional Más grande Tiene toda la mayor parte De los suplementos básicos De complejo B Niacina, hierro, cobre, simbiotina Para la salud humana Recomendamos a los niños Desde temprana edad Empezar a suplementarla Para que ellos Habituden su paladar al sabor Se usa en muchos aspectos Para la saciedad Antes de los alimentos Para ayudar a subir de peso Después del alimento No es que ella engorde Sino que crea un ambiente propicio En el tracto digestivo Para que los alimentos Que ingerimos Nos aprovechen más Ayuda a controlar La ansiedad Y la depresión Hay algo que Estaba analizando Con esto De la madurez La cerveza Porque da los Las proteínas A veces la gente Piensa que las proteínas Tienen que venir Por fuerza De un producto animal Sin embargo Los animales De la tierra Por ejemplo Las vacas Y los animales Que caminan Sobre la faz De la tierra Tienen una Una temperatura Muy alta Por ejemplo Como 45 A 50 grados En su cuerpo Entonces Cuando esa carne Que es el colesterol De esos animales Entran en nosotros Esa grasa Se coagula Porque son de animales De una temperatura Muy alta Cuando nosotros Consumimos El producto animal Pero que son De temperatura baja Por ejemplo De unos 35 grados Y nuestro cuerpo Está a 37 38 Esa grasa Se convierte en líquida ¿Y cuál es esa? Pues el producto Que viene del pescado Por eso es que Se ha recomendado Mucho consumir Cápsulas de aceite De pescado Porque cuando ese aceite Entre nosotros Se convierte en líquido Porque nosotros Estamos un poquito Más caliente Que el pescado Interesante la explicación ¿No es cierto? Interesante Chef Julio ¿No desconocí Alguna parte De esa explicación? Excelente A ver aprendimos Algo nuevo ¡Suscríbete! 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 Primer curso cubano-colombiano De actuación, realización y producción De cine y televisión En Cali La corporación Vamos por el Oscar colombiano Dirigida por el maestro cubano Roberto Trobajo Se suma a los empeños Del canal 2 de Cali-Colombia En la promoción de la cultura Y la formación de talento humano De alto nivel Para la industria de cine Y televisión regional Del suroccidente colombiano Curso, realización y producción De cine y televisión Curso, actuación en cine y televisión Con el docente Maestro Roberto Trobajo Duración de cada curso 40 horas teóricas Más práctica dirigida En el canal 2 ¡Suscríbete! 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 Y hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estás andando sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente ¿Tienen ustedes aceite de pescado acá? Sí, Vital Natural ofrece al público un producto de excelente marca, Healthy America Omega 3, fish oil, aceite de pescado, proveniente del salmón y el maquerel Son dos fuentes de pescado sanas El producto está procesado para retirarle el 99% del mercurio Entonces no tenemos ese problema, ese inconveniente Se recomienda una cápsula en ayunas o al desayuno Y otra en la noche al acostarse O al almuerzo y en la noche al acostarse Sí, hasta 3 o 4 cápsulas al día se pueden tomar Muy interesante, veamos aquí una de las cosas que me interesa a mí leer sobre las etiquetas Tiene salmón y tiene también bacalao Que el bacalao está considerado como uno de los elementos importantes en la nutrición del ser humano Porque es alto en vitamina D Vitamina D3 Ahora aquí veo que tienes otros productos como por ejemplo Tienes arganine, ortonine y lisine Querido hombre, escúchame bien lo que les voy a explicar Nosotros los hombres necesitamos ciertos aminoácidos Después de la hora cuando vamos a dormir Para que ingerirlos como nutrientes Y el arganine por supuesto Yo trabajo, funciono con 2 o 3 cardiólogos Que recomiendan el arganine para el corazón El funcionamiento del corazón Para eliminar las grasas que se acumulan en el corazón ¿Tienes muchas pacientes, personas que lo consumen? Sí señor Mire Chef Julio El triple amino es un producto que tiene mucha relevancia Los aminoácidos tienen mucha relevancia en esta época Se está dando el interés que se requiere El interés que tiene Este compuesto de Healthy America Tiene la arginina, ornitina y lisina En dosis altas Por ser un producto natural No afecta a nuestro cuerpo No afecta a nuestro hígado Ni a nuestros riñones Son dosis adecuadas para el tracto Para el sistema humano Es una proteína Son cadenas de proteínas Diseñadas para mejorar Proveer oxido nítrico a nuestras arterias Eso es que mejora la ¿Cómo se llama? La vasodilatación Sí, la elasticidad La elasticidad Tiene Funciona, ¿por qué los tres? Porque la arginina sola Cumple una buena función Pero compuesta con ornitina y lisina Se potencia su acción Bueno, gracias por esa información Porque nosotros necesitamos saber Que hay muchas personas Que no reconocemos Que tenemos un corazoncito Del tamaño más o menos de la mano Es muy pequeño Y ese corazón Suple el 60% De los nutrientes De la sangre que va por todo el cuerpo O el tamaño Este es el tamaño de tu corazón Usted que me está viendo En este programa Coja su mano Y póngalo así Este es el tamaño de tu corazón Lo pone aquí Ese es el tamaño de tu corazón Y ese está bombeando El 60% de la sangre que va por todo el cuerpo Imagínese usted Que si usted tiene un camión Lleno de ladrillos Y los Trata de subirlo a una montaña Con un motorcito de Volkswagen Pues llega un momento Que se le va a quemar el motor ¿Cuál es el órgano en el cuerpo? Que bombea el otro 40% De la sangre que va por todo el cuerpo Muchas personas Ni es el hígado Ni es el cerebro Ni son los riñones ¿Cuáles son las partes del cuerpo Que bombea el resto? Y se llama Los músculos El 40% de la sangre que va por todo el cuerpo Son los músculos Por eso es que cuando usted tiene más grasa Que músculo Su corazón es el que está sufriendo Si usted es una persona Que es solo hueso y piel También su corazón está sufriendo Por eso es bueno el arganine Porque el arganine Le elimina la grasa Que va añadida A los tejidos Le elimina la grasa Que va añadida al corazón Y hace que exista Una mejor circulación Por eso son buenos Consumir los aminoácidos Que se deben de consumir Con el estómago vacío Principalmente el hombre Necesita consumirlo Antes de ir a dormir Sin haber comido Por lo menos 3 horas Interesante Muy interesante Así que estoy muy agradecido De haber estado aquí O de estar aquí con ustedes Porque realmente Esta es mi tienda favorita Nosotros Que yo encuentro Aquí en la ciudad de Cali ¿Esto para qué es? El Noxterol Esta es una propuesta De la doctora Robinson Pharma De Healthy America Contiene Con este producto El componente principal Es el aceite de naranja Sacado de la naranja Unos bioflavonoides cítricos Obtenidos del aceite de naranja amarga Que es un producto Que disuelve la grasa El colesterol Para las personas Que no desean Un producto de origen animal Usa el Noxterol Tiene 4 componentes Está el bergamonte Muy conocido a nivel mundial La vitamina B6 El ácido fólico Y la cianocobalamina O la vitamina B12 Es una propuesta importada Por Healthy America Lo distribuimos en Vital Natural Aquí usamos productos De las mejores marcas Las personas que compran En Vital Natural Tienen la certeza Que llevan un producto De calidad Su origen es legal Totalmente Llevan buen precio Excelentes precios Nos preocupamos Por tener buen precio Haciendo gala eso Estamos dando el servicio A domicilio gratuito Ah que bueno Eso es nuevo Lo pusimos en servicio A domicilio gratis Y mejoramos los precios En algunos productos Que tenemos unos convenios Que bien Oye de nuevo Yo estoy muy agradecido Y ustedes también Que saben que ahora Pueden venir a un lugar Que se encuentra Bien céntrico ¿Nos podrías dar la dirección? Si la dirección Del Centro Naturista Vital Natural Es calle 9 23C39 Alameda Cali Que parte Que es lo más cercano Que se encuentra acá Para tener una idea Para que las personas Que nos ven Dicen Pero ¿Cuál es la dirección? Aquí en Colombia Decimos la dirección bugueña La bugueña es Diagonal a la Galería Alameda Y al Supermercado Olímpica Aquí en la calle Novena Con 23C39 El teléfono es PBX 524-0820 Recrita el número de teléfono Por favor 524-0820 ¿En qué días A qué día está abierto? De lunes a sábado De lunes a viernes De 8 a 6 de la tarde En jornada continua Los sábados De 8 de la mañana A 4 de la tarde En jornada continua Cierran los domingos Sí señor Ah está bien Pues de nuevo Gracias por acompañarnos En este día Gracias porque Ustedes Lo que le estamos Llevando es Información Donde ustedes Pueden gozar Todos estos lugares Que son tesoros De la ciudad de Cali En pequeña cantidad No estamos buscando Grande Sino que sea calidad Y usted pueda Mejorar su salud Por medio de una Alimentación correcta Adecuada Pero al mismo tiempo Suplementarla De una forma Beneficiosa Y que sin que le cueste Mucho dinero Que son tesoros 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.